Si tú te vas, te llevarás mi corazón Y yo sin ti, ya no sé por dónde ir Si tú te vas, nunca te podré olvidar Me quedo aquí, solo pensando en ti Si tú te vas, el dolor me comerá Ni un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome al final Y me da miedo pensar, que algún día llegará Si tú te vas Si tú te vas, se mira todo el valor Y yo sé que, nunca encontraré otra igual Si tú te vas, el dolor me comerá Ni un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome al final Y me da miedo pensar, que algún día llegará Si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas 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 Si tú te vas